Algo le está pasando. Ándale, vuelve a marcar, sí. No, bueno. Pasada, el novio no llega. No te preocupes. El novio llegó. ¿Ya llegó? Todo parece indicar que sí. Así que... Vamos, ya llegó la hora. Bueno, bueno, chau, amiga, te ves divina, vámonos. Vámonos. El ramo, el ramo, el ramo. Acá está. Corre. Ahora sí. El ramo, el ramo, el ramo. 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 Vamos, llévesela. Que ella es la legal, llévesela.